No muevas las manos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial, la rendición de cuentas de la veeduría distrital. Y los saludo desde aquí, las instalaciones de la veeduría, como ustedes lo ven, vacías. La veeduría distrital fue la primera entidad en iniciar con la implementación del trabajo desde casa. Además, desde que se conoció la llegada del COVID-19 a Colombia, ha puesto en marcha diferentes medidas para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Pero, ¿cómo se ha realizado ese trabajo? ¿Cómo se han hecho las acciones de control preventivo? ¿Cómo ha sido la relación con los ciudadanos? ¿Cuáles son los resultados del 2019 y el 2020? El veeduría distrital Guillermo Rivera asumió en esta entidad desde el 1 de enero de este año. A él le damos la palabra, pero además saludamos al equipo directivo que lo acompaña. Ellos son Diana Mendieta Durán, vicevedadora distrital. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra rendición de cuentas. Bayron Valdivieso, delegado para la contratación. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rendición de cuentas de la veeduría distrital. Laura Oliveros, delegada para la eficiencia administrativa y presupuestal. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la rendición de cuentas de la veeduría distrital. Esperamos que sea una jornada gratificante para todos ustedes. Ramón Villamizar Maldonado, delegado para la participación y los programas especiales. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Patrick Pardo, delegado para la atención de quejas y reclamos. Muy buenas tardes a todos. Es un orgullo hoy estar en este espacio. Muy contento. Bienvenidos. Rino Acero, jefe de la oficina asesora de planeación. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de rendición de cuentas. Saludamos a María Liliana Rodríguez, jefe de la oficina asesora jurídica. Patricia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Señor veedur, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Liz. Presento un saludo cordial a los ciudadanos que nos acompañan en esta rendición de cuentas. De igual manera, a mis compañeros de trabajo, quienes ya tuvieron la ocasión de presentarse ante ustedes. Estamos viviendo días muy complejos, sin lugar a dudas. Todos los seres humanos de este planeta hemos visto cómo nuestras vidas han cambiado, tanto individualmente, familiar y laboralmente. En nuestro caso, desde la veeduría distrital, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para, no obstante, las limitaciones que nos han impuesto las medidas destinadas a contener la propagación del virus, poder cumplir con el mandato que nos impuso el Estatuto Orgánico de Bogotá cuando le dio vida a esta entidad. Nosotros somos fundamentalmente una entidad que hace control preventivo a las diferentes entidades del Distrito Capital, pero también promovemos el control social. Hemos dicho en esta administración que seremos los ojos de la ciudadanía. Y hoy lo queremos subrayar, queremos enfatizarlo. Básicamente porque ese control preventivo que hacemos, lo hacemos a nombre de los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que sus recursos están siendo debidamente destinados por parte de las entidades del Distrito. Pero también para que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que los programas, las políticas de la administración distrital se están cumpliendo, conforme lo previsto en el Plan Distrital de Desarrollo. También promovemos el control social para facilitarle a los ciudadanos que ellos mismos puedan ejercer un control sobre la gestión de las diferentes entidades del Distrito. Y hemos venido trabajando en el cumplimiento de ese mandato legal. Reitero, no obstante, las limitaciones que nos han impuesto, las medidas que se han decretado para contener la propagación del coronavirus. Estamos adelantando un número muy importante de investigaciones sumarias, sobre las cuales estaremos oportunamente informando sus resultados a los ciudadanos. Varias, seguramente, de esas investigaciones sumarias van a conducir a hacerles recomendaciones a las entidades a las que estamos vigilando. A lo mejor, sobre algunas de ellas habrá que compulsar copias a los otros organismos de control, dependiendo de las competencias que tengan cada uno de ellos. También hemos promovido durante todos estos meses la participación ciudadana para que ustedes se sorprendan. En algunos eventos hemos registrado, no obstante la virtualidad, una mayor participación de los ciudadanos que en aquellos tiempos en que esta actividad se podía desarrollar de forma presencial. También hemos elaborado informes que han sido muy importantes en medio de esta emergencia sanitaria. Quisiera destacar algunos de ellos. Hicimos una encuesta sobre salud mental que dimos a conocer hace aproximadamente tres semanas. Y con ello pudimos mostrarle a los ciudadanos de Bogotá el enorme impacto negativo que han tenido las medidas de consecuencia de confinamiento para la salud mental de todos los ciudadanos de Bogotá. Y a su vez, le hicimos a la administración distrital recomendaciones para que a través de políticas públicas, a través de distintos programas, se pueda mitigar esa afectación a la salud mental. Recientemente, por ejemplo, logramos que en el decreto que expidió la administración distrital sobre la nueva realidad, se autorizara la práctica deportiva a través de clubes de formación y a través de escuelas de formación, pensando en la salud mental de los niños y de los jóvenes mexicanos. También emitimos un informe sobre la infraestructura hospitalaria o la nueva infraestructura hospitalaria que se está ejecutando en el Distrito Capital. En ese informe se le prestó especial atención a lo que tiene que ver con el complejo hospitalario San Juan de Dios, que ha sido objeto de un intenso debate en estos últimos meses. También hicimos un informe sobre el Hospital Transitorio de Corferias, que durante estos días también ha sido objeto de un intenso debate. En ese informe pudimos dar a conocer conclusiones, pudimos hacer también recomendaciones, y creo que con ellos le hemos aportado muchísimo a la visión que pudieran tener los ciudadanos sobre los asuntos más trascendentales de la capital. También hemos promovido la participación ciudadana en sectores muy sensibles para la población, por ejemplo los jóvenes. Hemos acompañado con la participación juvenil, hemos facilitado que estos procesos se puedan desarrollar y que además las entidades involucradas en esos procesos pues cumplan a cabalidad con sus obligaciones en esta materia. Yo podría decirles a los ciudadanos de Bogotá hoy con total tranquilidad, que no obstante la virtualidad hemos cumplido, hemos desarrollado las tareas que están encomendadas a esta entidad en el Estatuto Orgánico de Bogotá y en un acuerdo del Consejo Distrital que lo desarrolló y que lo reglantó. Ahora ustedes tendrán la oportunidad de observar a través de un video un resumen sobre lo que hemos venido haciendo y a través también del diálogo con los ciudadanos. También ustedes podrán dar una idea de lo que nosotros hemos venido adelantando a lo largo de este año 2020. No hemos querido que esta rendición de cuentas sea un monólogo, por eso no obstante esta breve introducción que yo estoy terminando de hacer en este momento, pues básicamente esta rendición de cuentas queremos que se desarrolle a través del diálogo con la ciudadanía. De tal manera que Liz, yo dejaría hasta ahí mi intervención, no sin antes destacar que esta entidad fue quizás la primera en el país en empezar a desarrollar sus actividades de forma virtual. Apenas se conoció la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial del Comercio del virus conocido como coronavirus o como COVID-19. Esta entidad tomó la decisión de empezar a trabajar desde casa. Se le recomendó exactamente lo mismo a la administración distrital y la mayoría de las medidas que fueron finalmente adoptadas tanto en el nivel distrital como en el nivel nacional fueron objeto de recomendaciones por parte de la avenida distrital. Les agradezco mucho nuevamente a los ciudadanos que nos acompañan. También les agradezco mucho a mis compañeros de trabajo por todo este esfuerzo que hemos venido desarrollando. Y para nosotros esta rendición de cuentas tiene también mucho sentido en la medida en que significa dar ejemplo. Las entidades, los servidores públicos nos debemos a los ciudadanos y es a ellos a quienes debemos rendirles cuentas y por eso estamos hoy haciendo este ejercicio. Además, apreciados ciudadanos, nosotros somos sus ojos y por mayor razón estamos en la obligación de rendirles cuentas a ustedes. Muchas gracias, señor Bedor. Y es que precisamente el trabajo de todas las personas de la veeduría pero también de los ciudadanos fue fundamental para desarrollar cada una de estas acciones que quedaron plasmadas en el siguiente video. Bienvenidos a la rendición de cuentas de la veeduría distrital 2019-2020. La veeduría distrital ejerce control preventivo sobre las entidades del distrito y promueve la participación para que los ciudadanos participen del mismo. Cuando ejercemos control lo hacemos a nombre de los ciudadanos y también cuando promovemos el control social facilitamos que los ojos de los ciudadanos ejerzan control sobre las instituciones. Por esa razón hoy me complace anunciar que la frase con la cual nos vamos a identificar durante esta administración de la veeduría distrital es somos los ojos de la ciudadanía. Bienvenidos a esta rendición de cuentas donde les contaremos qué ha hecho la veeduría distrital en el último año, cuáles han sido sus acciones durante la pandemia y sus propósitos de trabajo con la ciudadanía. Así cerramos el 2019 Bogotá logró poner en marcha la primera política pública distrital de transparencia integridad y no tolerancia con la corrupción se hizo la segunda medición del índice de transparencia de Bogotá gracias a la plataforma Colibrí los ciudadanos adquirieron la posibilidad de hacer seguimiento a los compromisos que asume la administración distrital en espacios de participación ciudadana se acompañaron procesos contractuales de proyectos de gran envergadura para el desarrollo de la ciudad nació el primer índice de innovación pública en el distrito se realizó la primera medición del índice distrital del servicio a la ciudadanía así vamos en el 2020 la veeduría distrital formuló recomendaciones al proyecto del plan distrital de desarrollo 2020 2024 un nuevo contrato social y ambiental para el siglo 21 ha planteado alertas tempranas para cuidar nuestros recursos como el del contrato directo para la malla vial en fontibón por cerca de 20 mil millones de pesos que terminó por mutuo acuerdo elaboró informes periódicos de seguimiento y evaluación a la ejecución presupuestal del distrito capital ha gestionado más de 1.400 requerimientos ciudadanos relacionados con subsidios y ayudas humanitarias por el estado de emergencia sanitaria reclamación por costos de facturación de servicios públicos entre otros ha realizado informes denominados notas ciudadanas sobre temas coyunturales de la pandemia y el avance de Bogotá en relación con otras ciudades del mundo elaboró el informe sobre rendición de cuentas de las alcaldías locales a través de la plataforma colibrí ha enviado alertas sobre 52 compromisos suscritos entre la ciudadanía y la administración distrital hizo seguimiento a la implementación de la política pública de infancia y adolescencia 2016 2020 elaboró el informe de seguimiento al avance de la red hospitalaria de Bogotá caso hospitales Bosa Usme y complejo hospitalario San Juan de Dios 2012 2020 la vendría distrital avanzó en un reto de innovación pública con la secretaría jurídica del distrito para brindar a la ciudadanía herramientas para ejercer y aplicar sus derechos y deberes en relación con la información jurídica en el distrito se realizaron visitas técnicas de inspección para verificar la adecuada operación del relleno sanitario Doña Juana se promovieron con la secretaría de gobierno y la dirección de asuntos policivos medidas tendientes a evitar especulación con los precios al consumidor en las localidades se asumió en liderazgo en el comité de transparencia e integridad en el gasto público del distrito realizó recomendaciones a la administración distrital para incluir en el decreto anticorrupción recién emitido que se reglamente el ejercicio del cabildo transparente en la ciudad acciones más destacadas en la emergencia sanitaria desde marzo antes de que fuera declarada una pandemia se advirtió a la administración sobre la necesidad de tomar acciones urgentes para contener el virus del COVID-19 se hizo acompañamiento preventivo a la contratación directa por urgencia manifiesta se elaboró y publicó un informe sobre salud mental que incluyó una encuesta de percepción con cerca de 5.000 habitantes de Bogotá y puso el tema en la agenda pública de la ciudad se diseñaron campañas de cultura ciudadana y en alianza con la cámara de comercio se difundieron en medios de comunicación y entre comerciantes se hizo seguimiento a la inversión de recursos del sistema Bogotá solidaria en casa se elaboró un informe sobre desabastecimiento de elementos de protección personal en las IPS de Bogotá se hizo seguimiento al ahorro y el gasto de las entidades distritales durante la pandemia se construyeron recomendaciones sobre la operación del modelo de expansión hospitalaria en Corperias se puso en marcha Bogotá desde la ventana una plataforma para recoger más de 130 ideas innovadoras y ciudadanas para contener el coronavirus se dio asesoría técnica a las 20 localidades y 15 observatorios ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas en el cual participaron más de 5.000 personas de manera virtual se hizo seguimiento a los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos se han realizado varias alertas preventivas algunas de las cuales han generado apertura de investigaciones sumarias con base en las peticiones ciudadanas como suministro de material biomédico al personal de salud o disposición de los cuerpos de fallecidos por COVID-19 finalmente la abeduría distrital fue la entidad pionera en la virtualización y en esas circunstancias logró ser ejemplo de atención al ciudadano este ejercicio de rendición de cuentas está pensada para que los ciudadanos puedan expresar sus inquietudes y para que la abeduría distrital se convierta en los ojos de los ciudadanos iniciamos en este momento una sesión de preguntas varias de ellas fueron formuladas por los ciudadanos durante los encuentros ciudadanos que realizó previamente la abeduría en varias localidades de Bogotá otras las van a formular varias personas que nos acompañan en esta transmisión iniciamos con la pregunta de Nicolás Alfonso presidente de la mesa distrital de cabildantes estudiantiles adelante Nicolás esta pregunta la responde el veedor distrital muchísimas gracias buenas tardes señor veedor Guillermo Rivera como ya se mencionó mi nombre es Nicolás Alfonso pertenezco al colegio Agustiniano Tagaste y soy presidente de la mesa distrital de cabildantes estudiantil 2020 y en nombre de los cabildantes le hago esta pregunta ¿cuáles son los programas enfocados hacia los estudiantes y las juventudes de la capital y cómo va a actuar la abeduría distrital para afrontar la problemática que en este momento vivimos los jóvenes de la ciudad muchísimas gracias señor veedor buenas tardes Nicolás me alegra mucho que nos estés acompañando en esta rendición de cuentas en primer lugar hay que decir que nuestro deber es velar porque se cumpla el plan distrital de desarrollo y en ese plan el primer propósito del mismo es la construcción de un nuevo contrato social y ese nuevo contrato social como su digamos como la historia de su propio nombre la historia de la expresión de un contrato social pues implica una muy robusta participación de la ciudadanía y el propio plan de desarrollo ha dicho que hay que promover en el marco de esa participación para construir ese nuevo contrato social pues una muy buena y muy dinámica participación de los jóvenes y de los estudiantes por eso nosotros queremos anticipar que vamos a empezar a hacer una medición de cada una de las entidades del distrito para establecer cuáles promueven y cuáles no o en qué medida la participación en general pero muy especialmente la participación de mujeres y de jóvenes de hecho como tú Nicolás eres testigo pues hemos venido apoyando el proyecto de Cabildantes pero nos parece que no nos podemos quedar ahí de Cabildantes es un proyecto muy interesante pero nos parece que hay que ir mucho más allá y por eso una de nuestras grandes apuestas es lograr medir el nivel de participación que garanticen las diferentes entidades del distrito de tal manera que establezcamos una especie de ranking para que los ciudadanos sepan cuáles de las entidades tienen una mayor participación y cuáles no es una manera de que lo hagan porque lo que quedó demostrado en el cuatrienio anterior es que con el índice de transparencia al presentar ese ranking en el que se identificaba cuáles eran las entidades que cumplían con los requisitos mínimos de transparencia internacional pues al siguiente ranking o la siguiente publicación de ranking las entidades a las que les fue mal se preocupaban por lograr una mejor calificación en este caso lo que nosotros queremos para la participación y reitero sobre todo la de los jóvenes es establecer también una medición más o menos similar de suerte que podamos estimular a que quienes menos garantizan la participación lo hagan más y también queremos promover el control social de los jóvenes es decir que sean los propios jóvenes quienes también hagan ejercicios de veeduría de control a las diferentes entidades del distrito en ese propósito viene trabajando ya el veedor delegado para la participación Ramón Villamizar pero como te decía para nosotros es fundamental hacer estas mediciones a las diferentes entidades del distrito de tal manera que podamos por decirlo coloquialmente jalarle las orejas a quienes no estén garantizando la participación de los jóvenes y también estimularlos para que en adelante lo hagan mejor vamos con la siguiente pregunta generada en una de las sesiones de los diálogos ciudadanos y dice nos gustaría tener mayor apoyo con los gestores a nivel local queremos saber si los 16 observatorios cuentan con un gestor independiente responde el delegado para la participación Ramón Villamizar bueno muy buenas tardes de nuevo y bueno en frente a esa pregunta creo que que vale la pena señalar que pues desde principios de año es decir en el mes de febrero o marzo no estoy mal tomamos la decisión de organizar la veuría delegada para la participación a partir de algo que hemos llamado la estrategia territorial y es cumplir o saldar una deuda que tenía la veuría delegada para la participación era estar más cerca de los territorios de las localidades y de los actores de la participación y el control social así que en el marco de esta estrategia territorial pues definimos que 11 contratistas y servidores de la entidad estuvieran al frente de cada una de las localidades y eso nos ha dado repito hemos logrado tener esa cercanía con los actores de la participación y del control social y obviamente con la institucionalidad pública en el distrito y pues estas personas han estado han asumido una la responsabilidad de ser los asesores técnicos los acompañantes de los 16 observatorios y estamos también trabajando en poder completar el número de observatorios porque pues habían cuatro localidades que aún no lo tenían y en eso también hemos venido trabajando entonces pues yo quiero aprovechar también para hacerle un reconocimiento a este equipo equipo territorial que no sólo en este compromiso con los observatorios ciudadanos sino en general con la agenda de la participación que hemos tenido en este primer semestre han estado y han logrado no sólo esa cercanía sino incidir y cumplir con la mencionalidad de la bebida distrital en el territorio y es así como pues hemos podido sacar adelante y avanzar en los 20 ejercicios de rendición de cuentas donde los observatorios ciudadanos tuvieron una participación muy importante precisamente entregando un balance de de su de su trabajo como como observatorios precisamente y pues en todo el proceso de encuentros ciudadanos y presupuestos participativos pues la mayoría ha tenido creo yo un papel muy activo no sólo ejerciendo el control social sino también contribuyendo en muchos casos a al entendimiento de las partes a solucionar problemas y en la última etapa hicimos parte de los comités locales de presupuestos participativos que se encargaron de no sólo el escrutinio de la votación sino de que esta fuera cargada a la plataforma entonces los observatorios están acompañados tienen además un referente de la más alta calidad técnica y y hacen parte entonces de este tejido de la participación y el control social que también trabajaremos para que haya una mayor comunicación y logren trabajar también en red para que tengamos unos mejores resultados en en el trabajo tan importante de los observatorios eso es lo que tendría que responder a esta pregunta Continuamos con Blanca Cecilia Núñez ella es de la Aveduría Especializada de Mujeres por el Derecho a la Salud Plena y responde la Delegada Laura Oliveros Adelante Blanca Muy buenas tardes Doctor Guillermo Rivera de Ordi Citar esta pregunta como lo decía nuestra presentadora la Fórmula de la Especializada de Mujeres por el Derecho a la Salud Plena con Enfoque Diferencial queremos quería quisiéramos saber cuál es el apoyo de la Aveduría Distrital frente a las acciones de seguimiento de seguimiento control y vigilancia al tema de salud mental en Bogotá Bueno Blanca muchísimas gracias por tu pregunta te cuento que la Aveduría Distrital elaboró un informe sobre el balance del estado de salud mental de los ciudadanos en este informe lo que hicimos fue comparar las acciones que está realizando la Administración Distrital en esta materia versus una encuesta de percepción ciudadana la cual recogió cerca de cinco mil respuestas ciudadanas en este informe pudimos evidenciar la gran afectación que están teniendo los ciudadanos en esta materia y pudimos poner sobre la agenda pública la importancia que cree la Aveduría Distrital en este tema por ejemplo pudimos evidenciar que el 27% de la población se siente mucho más nervioso que antes 21% mucho más deprimido que antes y 27% mucho más o menos intranquilo o menos tranquilo que antes y en esa medida para la Aveduría Distrital una de las recomendaciones que realizamos a la Administración Distrital es que hay que poner y hay que discutir los temas de salud mental y ponerlo sobre la agenda pública dado su importancia sabemos que las cuarentenas han afectado terriblemente el estrés postraumático que puede generar no solo a largo plazo sino a corto y mediano plazo y en esa medida la Administración Distrital debe focalizar sus acciones en ese sentido por eso la Administración o nosotros como Aveduría Distrital vamos a realizar un seguimiento particularmente a esa estrategia de corto y largo plazo que va a desarrollar la Administración Distrital vamos a revisar la garantía a la adherencia de los tratamientos y finalmente queremos que la Administración fortalezca sus canales de comunicación con los ciudadanos muchas gracias Blanca por tu pregunta continuamos con una pregunta generada en una sesión del diálogo ciudadano es para el veedor delegado para la contratación Bayron Valdivieso la pregunta es ¿qué avances hay sobre el ciclo de capacitación sobre contratación? Bueno perfecto para responder esa pregunta hay que precisar que en septiembre vamos a empezar el ciclo de capacitación en materia de contratación con cinco módulos muy pensados para el ciudadano en primer lugar las generalidades de contratación digital haremos un taller teórico práctico sobre navegación en SECOP uno y dos supervisión e interventoría abordaremos igualmente las principales debilidades en la contratación de los fondos de desarrollo local y los protocolos de denuncia y protección al denunciante en la lógica también con el nuevo decreto ciento ochenta y nueve del dos mil veinte en el que se recogieron algunas propuestas de la veduría para enfatizar en medidas de transparencia y acceso a la información y medidas de anticorrupción pregunta a continuación Salomón Gutiérrez Roa profesional de servicio de la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente Salomón bienvenido responde el delegado para las que lejas patrish part buenas tardes un saludo para el doctor Guillermo Rivera de la Secretaría todos los funcionarios de la veduría mi pregunta es la siguiente en relación con las peticiones de la ciudadanía ciertas estadísticas hacen alusión a la necesidad de generar alcances a las mismas tanto por parte de las entidades como por parte de los ciudadanos debido a la falta de claridad en los documentos que se producen entonces de qué manera se pueden generar lineamientos desde la veduría distrital para manejar la comunicación entre la ciudadanía y la administración distrital muchas gracias bueno Salomón muchísimas gracias por su pregunta es un gusto verlo en esta jornada dando respuesta le puedo informar que la veduría distrital a través de la estrategia lenguaje claro ha desarrollado dos actividades que considero importantes mencionar en este espacio que son las siguientes uno los talleres de sensibilización a los participantes en la importancia de la claridad y la sencillez a la hora de comunicarse y dos la traducción de documentos técnicos emitidos por las entidades distritales al lenguaje claro que busca mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la administración también considero importante mencionar en este espacio que este año nos vinculamos a la red de lenguaje claro de Colombia siendo la única entidad distrital vinculada a esta importante red muchas gracias alumno muchas gracias esta pregunta la generaron desde uno de los diálogos ciudadanos para alrededor distrital dice ¿qué hacer para mejorar el trabajo en materia de cultura ciudadana a nivel distrital? Bueno es una pregunta muy interesante nosotros suscribimos un convenio memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace tal vez tres meses ya porque desde aquel entonces creíamos lo que hoy se volvió digamos hoy creo que todos coincidimos en que la única manera de contener la propagación del COVID la única manera de recuperar vida productiva pero sin que esa vida productiva y social se nos convierta en una tragedia para la salud pública es respetando normas es que cada ciudadano se comprometa a protegerse y a proteger a los demás acatando las diferentes orientaciones que hemos venido recibiendo por parte de las autoridades de salud en el nivel local y en el nivel nacional y desde esa época junto con la Cámara de Comercio decíamos que ya teníamos vacuna la única vacuna era la cultura ciudadana y cuando presentábamos ese convenio con la Cámara de Comercio recordábamos las lecciones del profesor Antanas Mocos cuando él llegó por primera vez a la alcaldía de Bogotá incluyó como eje transversal de su plan de desarrollo la cultura ciudadana recordaba el profesor Mocos que la ley que es una manera digamos de regular la vida de los ciudadanos pues no realmente no era suficiente porque era muy fácil expedir leyes y de hecho en Colombia existen muchas leyes pero el cumplimiento de las mismas es bastante menor también existía la moral individual que en el caso colombiano está fuertemente permeada por las convicciones religiosas pero las convicciones religiosas son un asunto particular son un asunto personal de cada quien íntimo y en algunos casos pues esas convicciones religiosas ayudan a un comportamiento proclive a la convivencia pero la conclusión del profesor Mocos en ese entonces nosotros la compartimos integralmente y con mayor razón en esta circunstancia que estamos viviendo es que lo que tiene mayor eficacia para regular el comportamiento de los ciudadanos de tal manera que exista una mejor convivencia es la cultura que tiene que ver con que podamos acostumbrarnos podamos colectivamente adoptarnos hábitos unas maneras de comportarnos y en ese orden de ideas pues nos parece que son esos hábitos esos comportamientos tanto individuales como colectivos los que deben prevalecer en este momento para poder convivir o mejor para poder tener una vida productiva y una vida social sin que ello nos cueste una gran afectación a nuestra salud tanto individual como a la salud de todos los ciudadanos por eso pues hemos promovido junto con la cámara de comercio 18 comportamientos que a través de nuestros canales de comunicación y de nuestras redes sociales los hemos venido dando a conocer y creo que ahora en virtud del decreto que expidió ayer la administración distrital en la que se define lo que ellos mismos han denominado la nueva realidad pues con mayor razón hay que promover estos 18 hábitos pero eso digamos lo queremos trasladar también a otro tipo de escenarios porque creo que Bogotá necesita recuperar esa cultura ciudadana que fue tan exitosa en el primer gobierno del profesor Antanas Moco de hecho el plan distrital de desarrollo también contempla pues una estrategia muy digamos muy bien definida y que es además transversal a todo el plan de desarrollo que es la cultura ciudadana así que nosotros pues vamos a estar muy vigilantes de todo lo que la administración distrital haga en materia de cultura ciudadana pero además creemos en la necesidad de la cultura ciudadana como un eje fundamental para la vida de los ciudadanos de Bogotá de tal manera que nosotros vamos a estar midiendo lo que las diferentes entidades hagan en materia de cultura ciudadana la siguiente pregunta es para el veedor delegado para la participación Ramón Villamizar y la realiza Carlos Núñez integrante de la red de agricultura urbana y desarrollo rural en Bogotá región adelante Carlos reciban un cordial saludo doctor Guillermo Rivera señoras y señores veedores soy Carlos Núñez integrante de la red de agricultura urbana pero urbana agroecológica y el día de hoy en nombre de mis compañeras y compañeros agricultores y agricultoras queremos conocer cómo va a ser el apoyo institucional desde la veeduría distrital a las acciones de control social y participación ciudadana que viene realizando la red de agricultura y la red de agricultura urbana agroecológica y asimismo la invitación que realizamos hacia el señor veedor que asigna responsabilidades a ocho instituciones del distrito capital en cabeza de sector de Secretaría Distrital de Ambiente y Jardín Botánico de Bogotá muchas gracias hola Carlos muy buenas tardes me encanta volverlo volverlo a ver así sea a través de estos de estos medios virtuales pues Carlos como hemos tenido la oportunidad de conversar yo creo que en las dos reuniones que hemos tenido este semestre pues la idea es que ustedes y obviamente con el acompañamiento nuestro demos un siguiente paso en ese conjunto tan amplio de metas y programas y además como usted lo mencionaba de entidades distritales que tienen que ver con la ejecución de la política de seguridad alimentaria y nutricional para que definamos varios objetos de control social esa es la forma como denominamos ese paso dentro de la ruta del control social para que a continuación que tengamos claro esos esos objetos de control social donde se materializan en qué localidades o también si son del orden distrital podamos definir con ustedes también que en dónde podemos fortalecer apoyarlos a ustedes en fortalecer las capacidades y conocimientos relacionados con la administración distrital con la administración pública con el seguimiento a las metas y con el ejercicio del control social para que también definamos qué tipo de información se requiere para adelantar estos ejercicios de control social y finalmente pues adelantemos un trabajo en mesas de discusión y de trabajo con las distintas entidades para que al final ustedes puedan tener en ese conjunto de objetos de control social unas recomendaciones y conclusiones que de la mano de la vebría hagamos llegar a las entidades encargadas de esta importante política pero también un tema muy importante ustedes son una red es decir un conjunto de organizaciones y de ciudadanos que trabajan de manera descentralizada por este en este tema tan importante de asegurar la alimentación y al mismo tiempo que el espacio urbano y periurbano tenga también una funcionalidad en términos de soportar nutricionalmente y alimentariamente la ciudad entonces también queremos fortalecer esa red desde nuestro trabajo y que ustedes también sean un ejemplo para otras redes que o están en este momento un poco débiles o de otras manifestaciones de la participación que quieren organizarse de esa manera entonces pues esperamos volvernos a encontrar pronto ya con ojalá con ese avance después de nuestra reunión del 12 de agosto para que repito empecemos a trabajar ya en esos otros componentes de la ruta de control social muchas gracias pregunta para el delegado Patrick Pardo con ocasión de la emergencia por la pandemia se presentaron algunos inconvenientes respecto al manejo de competencias frente a los subsidios programados para superar esta situación ¿cómo intervino la veeduría distrital frente a esto? Gracias bueno les puedo contar desde la veeduría distrital se generaron alertas preventivas y requerimientos de información frente al manejo de los subsidios que buscaban una mayor articulación de la base de datos de los beneficiarios con el fin de que la metodología fuera más eficaz gracias a continuación pregunta Salomón Gutiérrez Roa profesional de servicio a la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Ambiente bueno seguimos entonces con la pregunta de Santiago Amador del equipo de innovación de la alta consejería TIC la responde la delegada para la eficiencia Laura Oliveros adelante Santiago bueno muchas gracias por esta oportunidad hoy estoy coordinando la creación del laboratorio de innovación pública de Bogotá y hay una hay un tema que la veeduría venía haciendo que es muy muy importante de hecho quedó atado a metas del plan de desarrollo y es el índice de innovación pública un gran servicio que presta la veeduría a las entidades del distrito y al sistema de innovación pública del distrito mi pregunta es si van a hacer el índice este año estamos todos muy pendientes es muy importante para nosotros si van a hacer el índice este año o digamos cuando lo van a hacer el próximo año y si va a ser parecido al que venía haciéndose hasta la fecha o qué cosas van a cambiar cómo va a ser ahora bueno bueno santiago muchísimas gracias por tu pregunta efectivamente el índice de innovación pública fue medido el año pasado por la veeduría distrital para los que no saben el índice mide el grado y el ambiente institucional de las entidades distritales para permitir el surgimiento de ideas innovadoras y retos digamos a problemas públicos y en ese sentido el índice no solamente busca hacer una medición comparativa es decir un ranking entre entidades sino también establecer un modelo de acompañamiento y fortalecimiento a las capacidades innovadoras de las entidades distritales cómo estaba compuesto el índice anteriormente tenía cuatro componentes tiene capacidad institucional procesos y prácticas resultados y gestión del conocimiento qué va a pasar o qué sigue para el índice de innovación en estos cuatro años vamos a continuar con una medición bianual que comenzará en el 2021 y ahora nos vamos a querer enfocar mucho más en el impacto que han tenido estas iniciativas innovadoras en las entidades distritales y finalmente lo que vamos a querer es llegarle a más entidades es decir que más entidades logren responder este índice y sobre todo apostarle también a medir el índice de innovación en las localidades la siguiente pregunta es para el veedor distrital qué hacer para evitar la parálisis o la baja gestión de las entidades durante la pandemia creo que nosotros somos ejemplo de que la virtualidad permite cumplir con todos los mandatos constitucionales y legales que tienen las entidades por eso nosotros creemos que no existe excusa de ninguna entidad no puede existir excusa de ninguna entidad para señalar que por cuenta de las restricciones o de las limitaciones que se han impuesto a través de las medidas para contener el coronavirus no se pueda cumplir con los mandatos constitucionales y legales de cada una de las entidades nosotros estamos muy vigilantes el funcionamiento de las entidades nos parece que la tecnología hoy permite que se cumpla con la misionalidad y creo que la mayoría de las entidades han venido cumpliendo a cabalidad con sus tareas de suerte que creo que pues estas herramientas tecnológicas como por ejemplo lo que estamos usando hoy pues nos permite funcionar reitero nosotros somos un ejemplo vivo del funcionamiento virtualmente durante el mes de junio tal vez en algunas semanas yo fui medio día hasta la oficina pero el tiempo todos los funcionarios de la abeduría hemos estado elaborando desde nuestras casas se han adelantado las investigaciones sumarias se ha promovido la participación se han emitido informes muy importantes y hemos podido hacerlo virtualmente así que nosotros creemos que las demás entidades pueden hacer exactamente lo mismo yo quisiera más bien invitar a los ciudadanos que están aquí con nosotros o aquellos que nos siguen a través de nuestros canales de comunicación porque esta transmisión la estamos haciendo en un Facebook Live si saben de alguna entidad que por cuenta o mejor que excusándose en las medidas de confinamiento no esté cumpliendo con sus deberes nos lo haga saber para nosotros actuar conforme a nuestras competencias lo que esta pandemia o mejor esta emergencia sanitaria nos ha traído muchas lecciones y una de ellas es que a través de la virtualidad podemos funcionar yo he comentado en varias reuniones que en el pasado perdíamos mucho tiempo transportándonos de un lugar a otro cuando esta emergencia sanitaria termine seguramente vamos a tener vamos a seguir teniendo muchas reuniones a través de estas herramientas tecnológicas con lo cual tendremos más tiempo para hacer más reuniones porque dejaremos de perder tiempo transportándonos vamos seguramente también a tener más tiempo con nuestras familias porque muchas de estas reuniones las vamos a poder adelantar desde nuestras casas desde nuestras residencias así que también es bueno un poco ir pensando en los aprendizajes en las lecciones que nos está dejando esta emergencia sanitaria hace unos días tuve la oportunidad de participar de un evento que convocó Unir Andinos sobre movilidad sostenible en Bogotá y en mi intervención yo les mostraba algunas cifras comparativas sobre los tiempos que gastan los ciudadanos de Bogotá transportándose que son tiempos muy similares que se gastan los ciudadanos de Rio de Janeiro de Estambul pero les decía a su vez que esos tiempos seguramente se van a reducir no solamente por cuenta de que a la vuelta de unos años tengamos metro o tengamos mayores o mejores ofertas de transporte público sino también porque a lo mejor no vamos a estar en la calle todo el tiempo que estábamos antes de que empezara esta emergencia sanitaria porque hemos aprendido que a través de estas herramientas también podemos operar calculen ustedes cuántas reuniones dejaríamos de hacer en el futuro ya conociendo estas herramientas seguramente reuniones que nos van a quitar mucho tiempo en transporte que eso significa quitarle tiempo a otras actividades laborales o incluso quitarle tiempo también a la vida en familia y esto me da pie a mí para rescatar o poner en la mesa un aspecto muy importante que está consignado en el plan distrital de desarrollo y es que mejorar el transporte es mejorar la cantidad y la calidad del tiempo con la familia de los ciudadanos y si además de que se mejora el transporte aprendemos de esta emergencia sanitaria que a través de estas herramientas tecnológicas podemos trabajar pues seguramente vamos a tener mucha mayor cantidad y calidad de tiempo con nuestras familias lo cual es definitivo para la calidad de vida de los ciudadanos la siguiente pregunta es para el delegado Patrick Pardo la genera Claudia Hasbley de Mojica líder de gestión de servicio a la ciudadanía adelante Claudia muy buenas tardes para todos mi pregunta tiene que ver con el sistema distrital de quejas y soluciones muchas de las peticiones que se reciben por este canal son pimponeadas entre las entidades porque no tienen claridad en su competencia o por otros motivos qué acciones ha tomado la veduría o piensa tomar para aportar a mitigar esta situación muchas gracias bueno Claudia la veduría la veduría distrital lidera la red distrital de quejas y reclamos lo cual es una instancia de participación en la cual intervienen todas las entidades distritales en este momento contamos con herramientas de interacción útiles para este nuevo reto de la virtualidad como son los chats los correos electrónicos las páginas web entre otros a través de los cuales se mantiene una constante comunicación entre servidores de las diferentes entidades para resolver dudas de este tipo de igual forma en el marco de los nodos intersectoriales se han desarrollado actividades que apuntan al fortalecimiento de las competencias de los servidores que operan el sistema Bogotá te escucha con la colaboración de unas fichas de competencia que formulan a los ciudadanos y finalmente se tiene previsto que continuemos con las capacitaciones que han fortalecido las competencias institucionales como los temas relacionados con la normatividad vigente que reglamenta toda la gestión de peticiones quejas y reclamos muchas gracias la siguiente pregunta es para el veedor delegado para la participación Ramón Villamizar frente a los hechos de corrupción en la universidad distrital que seguimiento ha realizado la veeduría bien bueno tal vez aquí le daré nos coordinaremos con mi colega Patrick Pardo de quejas y reclamos para responder a satisfacción esperamos esta pregunta la veeduría respecto o en relación con la universidad distrital ha tenido una actuación integral es decir toda la institución ha estado desde sus competencias y funciones pendiente y haciéndole un seguimiento a la situación de la universidad distrital desde la delegada de participación lo que lo que nosotros hicimos muy recién llegados a la a la veeduría distrital fue invitar a la comunidad universitaria a no solo a continuar haciendo los ejercicios de control social porque fíjense que gran parte de las de la información que se logró recabar sobre la situación que ocurría en la universidad distrital fue gracias a pronunciamientos y denuncias de la misma comunidad académica administrativa y estudiantil y entonces pues lo que hicimos con el señor pededor distrital fue reunirnos con ellos e invitarlos a no solo a continuar sino a que nos manifestaran en dónde o en qué aspectos podríamos contribuir a fortalecer ese trabajo luego entonces de esa reunión hemos logramos inscribir cerca de 82 personas de los distintos estamentos de la universidad en nuestro curso de formación para el control social para que a partir de ahí iniciáramos un proceso de acompañamiento no solo a quienes repito ya venían realizándolo el control social sino para fomentar e incentivar nuevos ejercicios de control social en eso ya estamos en este estamos esperando el reinicio de clases de la universidad distrital para iniciar ya nuestro trabajo con estos distintos grupos que vienen manifestando su interés en continuar o en fortalecerse y parte también de nuestro trabajo ha sido divulgar mejor en la comunidad universitaria lo que hacemos en la abebría distrital para que precisamente se acercaran más a estas iniciativas que mencioné anteriormente y también quiero resaltar otro aspecto muy importante que tiene que ver con esta con este dilema del ejercicio de la participación en estos tiempos de crisis y de emergencia sanitaria y es que también hemos acompañado las elecciones de los estamentos había tres estamentos en representación en el consejo superior pero además también acompañamos la elección de la asamblea universitaria que fue uno de los puntos de acuerdo entre la administración y los estamentos de la universidad para poder reabrir la universidad y pues esto ya que estábamos hablando de estos retos de la democracia de la participación en épocas de crisis de pandemia de confinamiento pues ahí estamos también intentando profundizar en lo que fue este proceso porque finalmente a través de medios virtuales y asegurando la transparencia pero al mismo tiempo pues la confiabilidad de las elecciones la universidad pudo adelantar estos procesos de manera virtual eso es lo que puedo contar al respecto y es que desde el punto de vista del control social pues esa ha sido nuestra intervención de acompañamiento y pues mi colega Patrick no sé si quisiera complementar un poco con la otra mirada de la veeduría que es ya el control preventivo a partir de las investigaciones y de otras herramientas que tenemos en la veeduría claro que sí delegado muchísimas gracias por la intervención bueno desde la delegada para quejas y reclamos nosotros dimos apertura a tres investigaciones con temas importantes como fueron presuntas irregularidades en temas de contratación seguimiento a convenios interadministrativos y presuntas irregularidades en ejecución de contratos de esta gestión pudimos formular recomendaciones de tipo disciplinario penal fiscal y esperamos en una próxima ya cuando no gocen estas investigaciones de la reserva sumarial comunicar más a fondo el resultado de las mismas muchas gracias delegado a continuación margarita rodríguez de la secretaría jurídica distrital le va a generar una pregunta a la delegada para la eficiencia Laura Oliver buenas tardes quisiera saber en qué consistió el informe del hospital transitorio de corperias realizado por la veeduría distrital y qué conclusiones o recomendaciones se arrojó el mismo muchas gracias doctora margarita gracias por acompañarnos el día de hoy bueno les contamos a todos que la semana pasada realizamos un informe efectivamente al complejo hospitalario transitorio de corperias este informe consistió por un lado en analizar la decisión que tomó la administración distrital de ampliar su capacidad hospitalaria y por el otro analizar la puesta en marcha de este complejo básicamente las conclusiones a las que llegamos con este informe fueron cuatro básicamente uno pues se justificaba identificamos que con los criterios definidos por la administración distrital especialmente por la secretaría distrital de salud se justificó su instalación segundo identificamos que los recursos se han ido desembolsando de acuerdo al número de pacientes que han ingresado al sistema esto quiere decir pudimos evidenciar que del valor total del convenio se han girado al corte del informe el 10% de los recursos relacionados con o los asociados con el fondo financiero distrital de salud esto quiere decir 20 mil millones otra cosa ya en la operatividad identificamos que efectivamente hubo dificultades entre las IPS las EPS y la subred para la remisión de pacientes específicamente con lo que tiene que ver con los canales de comunicación y con los criterios que se definieron para la recepción de pacientes entonces ahí generamos una recomendación y finalmente la pedagogía distrital ha sido muy enfática con la administración distrital de sugerirle que no autorice más camas dado que en este momento se encuentran habilitadas 274 camas habilitadas y a corte del informe teníamos una ocupación del 42% esta pregunta la realiza Ángela Acosta la responde Ángela Parra de el área de comunicaciones de la veeduría distrital buenas tardes para todas para todos buenas tardes a la doctora Ángela la pregunta es la siguiente para visibilizar y posicionar los diferentes procesos liderados por los observatorios ciudadanos es importante potenciar diferentes canales de comunicación que permitan fortalecer y consolidar su imagen corporativa e incidencia a través de redes sociales cómo se puede gestionar el apoyo de la veeduría distrital para concretar un plan estratégico de comunicaciones que contemple tanto al observatorio distrital como a cada uno de los locales gracias muchas gracias a ti Ángela y un saludo también para todos y gracias por tu activa participación de siempre a través de los observatorios ciudadanos pues muy importante la pregunta porque además nos complace anunciar que próximamente van a ver en nuestras redes sociales unos productos muy interesantes unos informativos y otros productos para que estén al tanto y allí podemos resumir la gestión de los observatorios ciudadanos por supuesto y de todas las instancias de participación ciudadana así mismo venimos trabajando junto con la delegada para la participación en unos boletines locales para que los consulten en la página web www.vedoridadestital.gov.co allí pueden consultar la gestión por supuesto de los observatorios ciudadanos de los cabildantes estudiantiles y de otras instancias de participación ciudadana y por supuesto en las redes sociales todos los días estamos apoyando el trabajo de los observatorios ciudadanos además porque nos interesa que mucha más gente se vincule a este importante espacio en el que se hace una vigilancia más directa desde las localidades muchas gracias la siguiente pregunta la realiza Ángela Heredia Beduría APP Hospital de Bosa para el delegado para la contratación Bayron Valdivieso sí muy buenas tardes muy buenas tardes doctor sí mi pregunta es teniendo en cuenta que el Senado comisión séptima de la presente una reforma a la salud que en conocimiento que conocimiento tiene o información tiene la abeduría el por qué no han aplicado la reforma de las normas o decretos anteriores por ejemplo la ley 780 porque no han aplicado pero llega una persona a una estancia o a la o a pedir una información y ahí sí le aplican la ley más larga cosa de que por decir algo cerrar la boca de las personas y pues como muchas de las personas no conocen las leyes o los decretos por ejemplo decimos del decreto 780 la cual tiene 640 páginas 640 y algo entonces no vemos que las personas no leen ni muchas de las personas conocen sus decretos gracias bueno ángela muchas gracias por la pregunta y también por la actividad que desarrolló y desarrolló la veduría en el proceso de selección de la app que dio lugar al hospital de bosa frente al incumplimiento del decreto 780 del 2016 que es el decreto único reglamentario del sector salud nosotros tomamos nota atentamente de su denuncia sugeriríamos que concrete si de pronto conoce de algún caso donde estén involucradas las subredes y actuaremos a la mayor ruedad claro que sí muchas gracias continuamos con Jaime Rodríguez un ciudadano de Bogotá la pregunta la responde nuevamente el delegado para la contratación Bayron Valdivieso muy buenas tardes como dicen ahí Jaime Rodríguez de ciudadano de Bogotá estoy acá desde este paraíso que es el humedal cordó y las preguntas me vine acá a hacer las preguntas porque son precisamente sobre esto primero hay una acción popular la 254 del año 2000 y tiene un documento de concertación posterior en el cual se establece una cierta serie de prioridades para el arreglo del humedal casualmente casualmente y como el tema de humedales es una bandera de la de la alcaldía en este momento se están pretendiendo hacer unas obras en el humedal Córdoba al igual que en otros humedales como este conocimiento de todos ¿sí? que no tienen los permisos de la Secretaría de Ambiente y incumplen ese orden que está en el documento de concertación establecido después del año 2000 la pregunta es esa ¿qué seguimiento le ha hecho la veeduría a este tema? pero tengo otra pregunta concerniente también con este mismo tema la veeduría ¿qué acciones concretas inmediatas y precisas han hecho para dar una irrestricta aplicación a la anulidad del decreto 565 del 2017 que fue dada afortunadamente por el juez cuarto administrativo y otra me perdona si son muchas hay un decreto que saca uno de tantos decretos de la anterior administración el 843 del 2019 en el que colocan el área de tratamiento del corredor de la avenida suba como renovación urbana siendo esto un impacto muy fuerte para la estructura ecológica principal y para los barrios residenciales de la zona agradezco sus respuestas muy amable y los dejo desde este paraíso que es el humedal cordón muy amables bueno Jaime si bien son tres preguntas yo creo que dos se pueden acumular en un tema lo relativo a la protección de los humedales efectivamente frente al cumplimiento de la sentencia de la acción popular dos cincuenta y cuatro del dos mil requeriremos a la secretaría de ambiente para que nos informe el cumplimiento en relación con la sentencia que anuló el decreto cinco sesenta y cinco del dos mil diecisiete hemos revisado el expediente en el sistema judicial y consta que se interpuso una solicitud de aclaración esa solicitud de aclaración tiene que ser resuelta y cuando la sentencia esté en firme efectivamente todas las entidades están obligadas a cumplirlo haremos vigilancia al cumplimiento de eso en relación con la otra pregunta relativa al decreto ocho cuarenta y tres pues aplica lo mismo respecto al otro decreto que mientras esté vigente y no sea suspendido ni anulado por alguna autoridad judicial en principio obliga sin embargo en el marco del nuevo contrato ambiental contenido en el plan distrital de desarrollo haremos el requerimiento respectivo a la secretaría de ambiente para que revise la pertinencia de esa norma muchas gracias nos envían esta pregunta pregunta para el delegado para la participación Ramón Villamizar si la participación ciudadana ha sido difícil más ahora en época de pandemia ¿qué estrategias propone la veeduría distrital para esta iniciativa para incentivar la participación? sí en efecto la crisis sanitaria provocada por el coronavirus puso en evidencia algunas deficiencias o fallas no sólo en la administración sino también en nuestros comportamientos como ciudadanos como lo veíamos en el tema relacionado con la cultura ciudadana pero en el caso de la participación en 2018 la Fundación Foro por Colombia realizó una investigación muy interesante que mostraba cómo la participación en Bogotá venía debilitándose y pues para eso miraba varios indicadores recuerdo algunos como por ejemplo el hecho de una excesiva fragmentación en demasiadas distancias el hecho de que no existe una visión de largo plazo para la participación y también temas por ejemplo del presupuesto destinado a garantizar y a fomentar la participación pero claro en esta emergencia la pregunta por 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 cuál va a ser ese saldo al final o el balance en términos participativos pues creo que que aún no tenemos una una idea clara de lo que pasó y las consecuencias que esto va a tener por eso digamos un primer aporte que queremos hacer y que estamos haciendo es desde un grupo que creamos también en la vía delegada que es un grupo de generación de información y de construcción de conocimiento hemos estado haciendo seguimiento a los procesos democráticos y participativos que se han tenido en este primer semestre para poder tener insumos y poder tener una posición un poco más clara basada en evidencia de finalmente cuál puede ser ese balance en relación con la participación en esta crisis lo mencionaba anteriormente en otra respuesta digamos tenemos información sobre los procesos de rendición de cuentas ahí tenemos un balance que si uno mira los números no sería tan 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 negativo pero claro hay que revisar temas más cualitativos del alcance y de la calidad de la participación mencioné también el tema de la universidad distrital que realmente es un ejemplo muy interesante de cómo se pueden realizar procesos participativos incluidos en este caso como eleccionarios y que lo hicieron a través de medios virtuales con una participación y una seguridad y una transparencia muy interesante pero entonces hacia futuro qué es lo que estamos pensando primero tendremos que tener ese balance esa información pero ya nuestro proyecto de inversión que valga la pena notar que hace 8 años la abeduría distrital no tenía un proyecto de inversión para fomentar y realizar su misionalidad con recursos de inversión distintos a los de funcionamiento como normalmente se realiza pues nuestro proyecto de inversión que además tiene un nombre muy evocador Cuento Contigo Cuentas Conmigo Bogotá pues busca precisamente por una parte hacer un control y un seguimiento mucho más estricto de la institucionalidad el señor el pedidor lo mencionaba vamos a tener nuestro índice de participación incidente que va a permitir conocer y ponerlo en estos términos rankear las instituciones del distrito porque en términos de participación porque nuestra competencia en relación con la participación es promover que las entidades del distrito garanticen a su vez la participación es una competencia en relación con las entidades del distrito pero con la ciudadanía pues creo que tenemos temas muy interesantes la misma plataforma Colibri que fue construida en el año 2019 se convirtió en un muy buen ejemplo de cómo a través de estas nuevas tecnologías podemos hacerle un seguimiento en este caso a los compromisos pero pues tenemos hacia adelante todo un reto de de buscar estas alternativas y de a la participación y hay para terminar un tema muy importante que tiene que ver con esta proyección de nuestra tarea de nuestro trabajo y es en el propósito quinto del plan de desarrollo pues tenemos lo que la administración ha llamado el GAO que es la plataforma de gobierno abierto nosotros desde la de veeduría distrital vamos a tener una participación importante en lo que tiene que ver con compromiso rendición de cuentas y obviamente participación pero además también se cuenta con un proyecto de inversión para mejorar los sistemas de información de la de la veeduría distrital y tendremos nuestro nuestro propio sistema además para realizar nuestra función entonces yo creo que que teniendo mayor información con estas herramientas y estos nuevos proyectos de inversión vamos a potenciar la participación el control social en esta etapa con la que estamos atravesando y hacia futuro esperando que en el 2024 el balance sea que la participación en Bogotá no solo logró salir de esa de esa situación un poco de de debilidad que mostraba la fundación Foro por Colombia sino que además vamos a dejarla en unas mejores condiciones agradecemos a todos su participación y la compañía en esta transmisión recuerden ustedes que nosotros seguimos con nuestra maratón de preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag somos los ojos de la ciudadanía me despido no sin antes recordarles algo muy importante pueden consultar el informe completo de nuestra rendición de cuentas en www.beduridadistrital.gov.co y en los mensajes de nuestras redes sociales somos los ojos de la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía y en los mensajes de la ciudadanía Gracias.